Dos grandes llegaron a la final del básquetbol escolar 2013, tanto el Liceo Mixto de San Felipe como el Liceo Bicentenario de Ancud, que debían quedarse con el oro. Pero como solamente puede haber un campeón, este fue el equipo de la región de Valparaíso, que en el tiempo extra sacó una ventaja de 75 a 56. El primer cuarto tuvo a los sanfripeños como dominadores de las acciones. Los de Ancud, choqueados por la grave lesión de uno de sus jugadores, no encontraban respuesta y terminaron inclinándose por 17 a 11 ante el Liceo Mixto. En el segundo cuarto comenzó a encenderse el partido y las emociones no daban minuto para descanso en la casa del deporte de la Universidad de Concepción. En parejo periodo, el Liceo Mixto se iba al descanso con una leve ventaja de 30 a 26. Lo mejor estaba en los últimos dos periodos, con todas las delegaciones del básquetbol presente en el recinto deportivo. Ambos equipos no se dieron tregua y ninguno pudo sacar una ventaja mayor a dos puntos a su rival. El cuadro de los lagos emparejó las acciones y finalizaron 37-37, obligando a definir al campeón en tiempo extra. A esa altura, el gimnasio de la Casa del Deporte era una caldera. Todos tomaron parte por uno de los equipos y todos los presentes se asombraban por el buen juego colectivo de los de la quinta región. Sin embargo, para poder ascender al tiempo extra, Ancut muchas veces tuvo que recurrir a faltas para detener el reloj. La fórmula resultó, pero les costó perder jugadores claves para los últimos cinco minutos del partido. Eso se notó. El Liceo Mixto de San Felipe fue una planadora y se llevó el partido. El partido, el título y los pasajes al sudamericano con un marcador de 75 a 56. ¡Felicitaciones!